Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El enemigo malo pretende hacernos creer que nuestra vida no vale, que no importa, que nosotros mismos no tenemos ninguna importancia. Lo que muestra el ministerio de sanación que realizó nuestro Señor Jesucristo, es que precisamente nuestra vida, sí vale y sí importa. Y cada persona que experimenta sanación, se descubre valiosa, se descubre única, se descubre amada. La sanación es una experiencia tan transformante, que muchas personas cuando describen su camino en la fe, cuando llegan a la parte de la sanación, describen eso como único, como un antes y un después. Ya que hemos mencionado a este querido sacerdote carismático, ya fallecido, claro, el Padre Tardif, es bueno recordar que él mismo era muy escéptico con todo ese tema. Pero que él cambió porque estaba muy enfermo, estaba postrado en una cama en el hospital, y fueron a orar por él. Y cuando él experimentó en sí mismo que Dios de verdad sana, eso le cambió completamente. O sea que la sanación y el ministerio de Cristo como médico, tiene esa virtualidad maravillosa. Es algo que muchas veces es físico, pero es algo que tiene un impacto en tu mente, en tu corazón, en tu memoria. Recordemos que el ser humano es uno. Somos, dice el catecismo de la Iglesia Católica, unidad sustancial de cuerpo y alma. No es que el cuerpo va por un lado y el alma por otro. Decía, decía hermosamente una predicadora, decía, si una persona, por ejemplo, tiene un dolor terrible en el pie, no puede dejar el pie en la cama y salir el resto del día a trabajar como si nada pasara. Somos una unidad. Y cuando experimentamos salud, la experimentamos en todo nuestro ser. Así como cuando experimentamos enfermedad, pues tristemente también se baja nuestro ánimo y entran sombras de preocupación. Hay un pasaje de la Biblia que está en el capítulo cuarto de San Lucas y que es un buen punto de partida. Lucas capítulo cuatro, especialmente a partir del versículo dieciséis. La escena es que Cristo se encuentra en el pueblo donde fue criado, es decir, en Nazaret. Fue a la sinagoga, se trataba del día sábado. Fue a la sinagoga donde se reúnen los judíos para escuchar la palabra de Dios. Y Cristo tomó un texto de Isaías y lo leyó y lo aplicó a su propia vida. Ese texto de Isaías es como una descripción de lo que Cristo es y hace. Dice el texto de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea que empieza con la unción, nuestro tema anterior. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Para llevar la buena noticia a los pobres. Para dar a los ciegos la vista. Para dar a los cautivos la libertad. Para anunciar el año de gracia del Señor. La unción de Cristo, la misión de Cristo es esa. Dar a los ciegos la vista, dar a los paralíticos el movimiento, dar a los sordos los oídos. Podemos decir que el ministerio de Cristo se resume bien en la palabra médico, médico divino. Decíamos al comienzo de nuestra charla pasada, que Cristo es aquel por quien fueron hechas todas las cosas. Pero Cristo es también aquel en quien se restauran todas las cosas. Y lo propio precisamente del médico es eso, restaurar. Él es el que restaura al médico. La salud está de caída. El buen médico, si está dentro de sus posibilidades, nos restaura la salud. Cristo es el médico no solamente por los muchos milagros de curación que hizo, sino porque en él se restaura, se levanta la humanidad caída. Él es el que levanta la humanidad caída. Y es bueno recordar esto, porque las enfermedades que tenemos no son solamente las enfermedades corporales, físicas. Tenemos también heridas emocionales, tenemos también heridas espirituales. Tenemos también cicatrices de todas clases. Y a veces son más difíciles de reconocer y por lo tanto más difíciles de sanar aquellas heridas que no son visibles, que no son externas, sino internas. Esas heridas son de muchas clases, como he dicho. Hay heridas que provienen de ofensas, de humillaciones, de maltratos, de ausencias, de descalificaciones. Y ahora algunos psicólogos han descubierto que hay un tipo de daño psicológico que en inglés llaman gaslighting. Gaslighting es como la descalificación, pero no de todo tu ser, sino de tu capacidad de entender y discernir. Es un menosprecio hacia tu palabra y hacia tu inteligencia que va produciendo una confusión progresiva en la persona y le hace desconfiar de su propio juicio. Es algo muy dañino. Pero ahora que he aprendido sobre ese daño, recién diagnosticado, es una palabra relativamente reciente, ahora que he conocido sobre ese daño, me pongo a recordar y me doy cuenta que varias personas, tal vez muchas personas que he conocido han sufrido de eso. Es una descalificación de la inteligencia, de tu inteligencia. Como quien dice, es una incapacidad o es declararte incapaz de discernir lo que te está sucediendo. Eso lo llaman gaslightning. Bueno, y esa palabra se une a muchas otras palabras que describen los daños que tenemos adentro. Pero debemos tener también esperanza porque Cristo, nuestro Señor, dice no necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. Con esas palabras Él se presentaba como médico, pero también nos estaba dando una gran esperanza a nosotros. Como alguien decía en una predicación, oímos esa frase de Cristo y nos dan ganas de ser enfermos. Dice Él, no necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. Con esa frase es muy mal negocio declararse sano. Y con esa frase es muy buen negocio reconocerse enfermo. En varios pasajes del Evangelio se nota como Cristo hizo realidad lo que dice Lucas capítulo 4. Que dio vista a los ciegos, que dio oídos a los sordos, que sanó a los paralíticos, que limpió a los leprosos. También aparecen obras de sanación interior. Especialmente en aquellas personas que estaban siendo excluidas en ese tiempo. Es una dimensión del servicio de Cristo que creo que es importante subrayar. La persona excluida, la persona marginada, rechazada, es también una persona herida. Y la acogida que Cristo da a estas personas es profundamente sanadora. Es sobre todo el Evangelio según San Lucas el que nos muestra esa capacidad de Cristo de acoger a los que eran excluidos. La mujer era considerada un ser inferior y poco de fiar en aquel tiempo. Cristo es acompañado por el ministerio de varias mujeres y Cristo nombra como primera o quiere, como primera testigo de su resurrección a una mujer. Cristo habla con confianza, con respeto, con delicadeza a la mujer y le restaura su dignidad. Un ejemplo impresionante es el de aquella adultera de Juan capítulo 8. Nadie te ha condenado mujer, nadie señor, dice ella. Cristo le responde, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Ese amor, ese respeto con el que le habla Cristo a ella. ¿O qué tal el caso de la samaritana? Le hace ver la verdad a la samaritana. Has tenido cinco o seis maridos, el que tienes todavía no es tu marido. Le hace ver la realidad. Pero algo maravilloso sucedió en el corazón de ella, porque ella empieza a anunciarle a toda la gente, vengan a conocer un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Y qué tal ese otro caso con aquella pecadora pública, que en una comida se infiltró, puesta a los pies de Cristo, regaba esos pies con sus lágrimas y los secaba con sus cabellos. Y frente a aquellos que miraban con desaprobación y con fastidio a la mujer, Cristo la puso como ejemplo de todos. Cristo es delicado, amoroso, respetuoso con la mujer. No la trata como si fuera un ser superior, ni como si fuera un ser perfecto. Ella tiene defectos, tiene pecados, como todos. Pero Cristo la trata con una dignidad especial. Los paganos, los paganos eran despreciados en aquel tiempo. Cristo escucha que un centurión romano le dice, le manda a decir, tengo en casa un criado que sufre mucho. La respuesta de Cristo es instantánea, voy yo a curarlo. Eso no estaba permitido para los judíos. Un judío no debía entrar en casa de un pagano. Pero bueno, si le tocaba entrar, debía salir a purificarse. Esa respuesta animosa, instantánea de Cristo, a mí me da mucha esperanza. Nada más escuchar que hay dolor, Cristo dice, yo voy. Cristo se deja atraer por el dolor. El dolor del que todos huimos es como un atractivo para Cristo. Las personas enfermas que muchas veces nos producen impaciencia son al contrario predilectos de Cristo. Siempre lo encontramos rodeado de pecadores, de pobres, de excluidos, de leprosos, de enfermos. Estando Juan Bautista en la cárcel, envió a preguntarle a Cristo, ¿eres tú el que ha de venir? ¿Tú eres el Ergómenos, se dice en griego, el que tiene que venir? ¿Eres tú el Ergómenos, eres tú el que tiene que venir o debemos esperar a otro? Nos dice el texto del Evangelio. En ese momento, el Espíritu impulsaba a Cristo a curar gente. Estaba Cristo en plena sesión de curación. Al terminar, les dice a aquellos enviados, vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan, los sordos oyen. Dichoso el que no se escandalice de mí. Ese es Cristo, Cristo es ese que sana. El apóstol San Pedro resumió la misión de Cristo con estas palabras. Sus heridas nos han curado. Y en otro lugar dice, cargó sobre sí nuestras dolencias. Cristo es aquel que sana. Es aquel que restaura, es aquel que levanta. El programa de Lucas capítulo 4 se cumple. La sanación, repito, nos hace descubrir a Dios infinitamente cercano. Entonces sí le importo. Entonces sí es verdad. Hay un salmo que dice, lo que habíamos oído lo hemos visto en la ciudad de nuestro Dios, la que Dios ha fundado para siempre. Lo que habíamos oído lo hemos visto en la ciudad de nuestro Dios. Nuestra Jerusalén. El lugar del encuentro, el lugar santo para nosotros es la persona de Cristo. lo que hemos oído lo hemos visto. Eso le pasa a la persona que es sanada. A mí me habían dicho que Dios lo hacía, pero es que ya lo viví yo. Nosotros hoy vamos a pedirle al Señor sanación, sanación física. Nosotros hoy vamos a pedir milagros aquí. ¿Es posible que haya? Es posible que haya muchos o que haya pocos. Pero vamos a pedir sanación, sanación física, emocional, espiritual. Sanación del pasado, sanación de heridas. porque lo que Dios hace en una sanación no lo hacen cien discursos. Cien sermones no cambian lo que hace una sanación. Es sentir simplemente que Dios te toca, que está aquí, que está cerca, que le importas. Además, la sanación produce admiración. Y la admiración es uno de los grandes regalos que Dios te puede conceder. Un problema que tiene nuestro tiempo, muy especialmente, muchos de nuestros niños y jóvenes, es que han perdido la capacidad de admiración. Obviamente no todos, muchos. Una vida sin admiración es una vida marcada por el aburrimiento, por el tedio, por el absurdo, por el fastidio. La admiración se parece a aquello que dijimos antes. Acuérdate la palabra que le dijo Cristo a Natanael. Verás cosas mayores. La admiración nos prepara para ver cosas mayores. El tedio cierra nuestros ojos, nos vuelve ciegos y nos vuelve sordos. El tedio nos mata un poco y vivimos en la época del tedio. Hay mucho aburrimiento. Entonces tengo que hacer un pequeño paréntesis para hablar del aburrimiento, pero espero no ser aburrido. Te has puesto a analizar qué es el aburrimiento. ¿Por qué nos aburrimos? Una definición fácil es que el aburrimiento es la respuesta emocional frente a la repetición excesiva. Si te digo un chiste que te gusta y que no conocías, te da risa y disfrutas el momento. Si a los cinco minutos te vuelvo a contar el mismo chiste, te extraño un poco, pero tal vez sonríes. A partir de la tercera vez mi chiste empieza a convertirse en una tortura para ti. El aburrimiento es una respuesta emocional frente a la repetición excesiva. Algo de repetición requiere la vida humana. Algo de repetición porque si no hay algo de repetición no podemos crear códigos de comunicación. Si yo te dijera una palabra o una frase en español y la siguiente en francés, la siguiente en alemán, la siguiente en ruso, la siguiente en árabe, pues tú finalmente no entenderías nada. Ni yo sé hablar todo eso. La repetición crea códigos, crea fuentes, pero el exceso de repetición produce aburrimiento. Entonces la pregunta es ¿por qué se está produciendo tedio, contagioso, epidémico en tanta gente? Resulta que la repetición puede ser una repetición sensorial o puede ser una repetición más profunda. Lo sensorial es la superficie. Por ejemplo, el sabor es algo sensorial. ¿Tú piensa en el plato de comida que más te guste? Para algunas personas es muy fácil responder esa pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta? Vamos a suponer que a alguien le gusta, a ver, que una pizza de salami le gusta. Supongamos que entonces mañana te damos al desayuno pizza de salami al almuerzo pizza de salami y a la cena pizza de salami al siguiente día pizza y pizza y pizza de salami por más que te guste la pizza de salami te va a producir fastidio porque es algo sensorial nuestro tiempo vive en el aburrimiento por una razón porque vivimos en lo sensorial porque vivimos en la superficie la persona que vive en la superficie está condenada a aburrirse en la superficie es la música que oímos los videos que miramos los sabores que probamos los placeres que experimentamos eso termina por producir tedio una vida superficial es una vida en el tedio finalmente finalmente hay un momento en el que ya no queremos más de eso y si uno no tiene más profundidad entonces experimenta el aburrimiento ahí llega el aburrimiento la admiración como se produce la admiración es el fruto es la respuesta emocional espontánea frente a algo que es nuevo y bello o bueno de repente ver un rostro especialmente hermoso produce admiración un paisaje hermosísimo produce admiración una persona particularmente buena bondadosa santa produce admiración Cristo produce admiración y la admiración es muy importante la admiración es psicológicamente muy importante porque te libra del tedio porque te abre el mundo una persona que no tiene a quien admirar es una persona que siente que llegó al final de un camino y que está al borde de un abismo Cristo dijo verás cosas mayores ese podría ser otro título para este retiro también podría llamarse así verás cosas mayores la admiración te abre el mundo pero hay que descubrir lo que es bello lo que es bueno para tener admiración el fruto más profundo de la admiración no es una sensación en lo que yo he podido ver el fruto más grande de la admiración es el rendimiento el rendirse el rendirse otra vez tengo que pedir el auxilio del Espíritu Santo no sólo para poder hablar con claridad sino porque quiero enamorarte de la admiración que produce Cristo rendirse que es bueno rendirse suena como derrota no rendirse es como una derrota pero es que rendirse es una derrota dulce la derrota dulce que vence el aburrimiento eso es lo propio de la admiración que te hace rendirte una familia amiga estuvo en ese lugar maravilloso que está en la frontera entre Brasil Paraguay y Argentina donde están las cataratas de Iguazú yo no he estado ahí he oído a varias personas que han estado casi todo el mundo dice me quedé sin palabras ante ese espectáculo majestuoso colorido ensordecedor las cataratas de Iguazú por cierto me enseñaron que Iguazú en letra en lengua guaraní quiere decir agua grande entonces estuvieron en el agua grande estuvieron en Iguazú impresionante me quedé sin palabras que quiere decir quedarse sin palabras que tu capacidad de hablar llegó a su límite y ya no encontraste que más decir tu capacidad de hablar se rindió es que hay dos maneras de rendirse a veces uno se rinde como desde fuera por ejemplo Dios nos libre una persona me amenaza con un arma yo me rindo respete la vida por favor que te voy a atracar bueno llévese lo que sea respéteme la vida ahí me rendí me rendí desde fuera me rendí por miedo me rendí por agresión me rendí por amenaza es desde fuera la admiración produce un rendirse desde dentro como quienes han estado en las cataratas de Iguazú todo lo que yo podía decir se quedó corto me rindo no voy a decir nada en la renovación carismática este rendirse sucede por ejemplo en el don de lenguas concretamente en la glosolalia porque la gente ora en lenguas es profundamente liberador orar en lenguas y yo doy gracias a Dios por aquellas personas que han recibido este don y que lo ejercitan con amor y con humildad sabes que es el don de lenguas es rendirse rendirse en que sentido pues en el sentido de que no no puedo decir nada San Agustín habla de ese don en el oficio de lecturas del día 22 de noviembre fiesta de Santa Cecilia San Agustín habla sobre esa experiencia de quedarse sin palabras por un exceso de alegría entonces la admiración produce el rendirse interior el rendirse exterior es feo el rendirse exterior es cuando me amenazan eso es feo el rendirse interior es como cuando la persona no quiere luchar y no quiere luchar porque lo que está viviendo porque lo que le está pasando le sobrepasa es demasiado es demasiado hay un cantante argentino que sonó mucho cuando yo era joven Leonardo Fabio y en una de sus canciones Leonardo Fabio habla de su amada y dice sos demasiado para mí y me dan ganas de llorar bello bello lenguaje él está contemplando a su amada seguramente acostada tal vez dormida al lado de él él está mirando a esa mujer que ama tanto y que admira tanto la mira la admira se llena de admiración por ella descubre que es un don increíble grandísimo y entonces suelta su frase sos demasiado para mí eso es rendirse interiormente y eso produjo esa mujer en ese hombre sos demasiado para mí la Biblia nos cuenta una experiencia parecida que tuvo Isabel cuando la visitó la Virgen kai poten moi dice ella en el original griego kai poten moi de donde a mí que venga la madre de mi señor la madre de mi señor aquí en mi casa kai poten moi de donde a mí admiración que produce rendimiento yo les voy a invitar a que ustedes quieran mucho a esta fraternidad eucarística de Belén esta gente que adora que ama que alaba la adoración es la lógica consecuencia de la admiración fíjate que la adoración es como un rendirse es rendirse desde dentro es un rendirse interiormente ante lo que es demasiado bello demasiado grande demasiado bueno hay un momento en el que nos rendimos en el que ya no podemos resistencia en la biblia se cuenta la experiencia de una mujer antes hablé de leonardo fabio un hombre que está así sobrepasado de admiración por esa mujer ahora te quiero hablar de una mujer sobrepasada de admiración es como una foto que está en el cantar de los cantares esa expresión es tan poética es tan bonita esta mujer del cantar de los cantares ustedes saben que en ese libro hay como una especie de diálogo entre el amado y la amada o el novio y la novia y de vez en cuando interviene un coro y hay un momento en el que esta mujer siente que se está enamorando demasiado y siente que se le están derrumbando sus defensas porque todos los seres humanos tenemos defensas tenemos aduanas tenemos barreras la defensa es para que tú no puedas disponer de mí así no más pero las defensas caen o por manipulación o por violencia o por sobredosis de amor ahí caen ahí caen las defensas ejemplo de caída de defensas por manipulación una secta te lavan el coco te lavan la cabeza te cambian la mente y hacen contigo lo que quieren por violencia cuando se amenaza a una persona por ejemplo con un arma de fuego dígame usted que tengo que hacer abra la caja fuerte sí, sí, sí ya la voy a abrir no pone resistencia cayó la defensa por miedo las defensas pueden caer por manipulación por miedo o por exceso de amor y la y la niña esta del cantar de los cantares ella siente que le está llegando un exceso de amor y ella empieza a detectar que se le están derrumbando las defensas y entonces exclama que es una de las expresiones más poéticas que yo haya conocido en mi vida entera con Biblia sin Biblia es demasiado hermoso ella dice piedad o socorro se podría traducir auxilio auxilio me están atacando con flechas de amor me están atacando con flechas de amor ella siente que a medida que la atacan con las flechas de amor no puede defenderse ella siente que sus defensas van cayendo que sus barreras van cayendo sabe que Cristo producía eso y produce eso le voy a recordar un pasaje donde eso sucedió Pedro y sus compañeros estaban pescando durante la noche que es la hora normal de pescar en muchos sitios los pescados están mucho menos alerta y además pues la falta de luz hace que no vean el peligro estuvieron pescando toda la noche no lograron nada con ese trasnocho con ese desvelo tan espantoso llega el sol yo me lo imagino así sol de Chile en verano y Pedro bien trasnochado bien amanecido aparece Cristo y se le ocurre a Cristo predicar desde la barca de Pedro la Biblia no nos dice que Pedro se pusiera contento entonces este señor trasnochado y al sol y Cristo predique y predique desde la barca porque la gente estaba en la playa finalmente Cristo terminó su predicación ya me voy a descansar no señor no tan rápido le dice Cristo remamar adentro a esa hora que no es la hora de la pesca y ya ustedes saben lo que sucedió recogieron tantos peces que casi se hundían dos barcas aunque Pedro estaba trasnochado y asoleado y seguramente con hambre hambriento trasnochado asoleado con dolor de cabeza y sin acetaminofén Cristo ve Pedro ve que salen y salen peces Pedro no puede con eso ¿qué hizo Pedro? se rindió ¿cómo se rindió? se postró se postró ante Cristo y le dijo yo soy un pecador apártate de mí quedó tan impactado por la santidad por el poder por la bondad por la majestad de Cristo apártate de mí esa reacción la tiene mucha gente cuando se encuentra con el que es verdaderamente santo una sensación una sensación infinita de indignidad si uno no ha pasado por esa sensación tiene que pedírsela a Dios porque sólo el que ha tenido una experiencia profunda de su indignidad luego tendrá una experiencia profunda del regalo de ser digno otra vez el que no se ha sentido indigno no aprecia lo que es ser digno Pedro cae de enojos ante Cristo ¿qué hizo? se rindió la admiración prepara rendirse pero no rendirse desde fuera rendirse desde fuera es por manipulación o por miedo es rendirse desde dentro entonces los amigos y las amigas de esta fraternidad eucarística de Belén son gente que cultiva eso la admiración y rendirse cuando uno cultiva la admiración y se rinde suceden cosas fantásticas porque en ese momento muere el principal obstáculo que te separaba del plan de Dios esa es la fuerza de la adoración ¿cuál es el principal obstáculo que lo aparta uno del plan de Dios? el ego pero cuando uno se rinde interiormente el ego muere haz de mí lo que quieras nuestra iglesia cuenta la historia de una mujer española que describió con palabras preciosísimas lo que es rendirse en sus ratos libres busquen la poesía de Santa Teresa de Jesús a quien algunos llaman Santa Teresa de Ávila y busquen sobre todo aquella poesía que dice ¿qué mandáis hacer de mí? esa es un alma rendida y de hecho ella usa esa palabra ya del todo me rendí ¿qué mandáis hacer de mí? el día el día que te rindes el día que te rindes se acabó el obstáculo que te separaba del plan de Dios porque el obstáculo era tu ego ese ego inflamado ese ego que tenemos que hace que hace que Dios no encuentre su trono porque ya está ocupado como así hombre que todo corazón tiene un trono y si el trono está ocupado Dios no toma su trono porque ya está ocupado ¿quién ocupa el trono? pues muchas cosas puede ser un vicio puede ser un pecado puede ser otra persona pero hay una enseñanza que es clara y es que sea lo que sea que esté ocupando el trono está ahí con permiso tuyo y en ese sentido en el trono siempre está tu ego porque siempre está tu opinión primero que la de Dios Teresa de Jesús tan hermosa dice ya del todo me rendí ¿qué mandáis hacer de mí? o sea que la admiración es un camino un camino que lleva a rendirte un camino que lleva a adorar un camino que lleva a ser disponible un camino que lleva a obedecer ser disponible y obedecer ¿y qué significa ser disponible? que entonces se podrá decir en ti lo mismo que dijo Jesús en la casa de saqueo hoy ha llegado la salvación a esta casa hoy ha llegado la salvación a esta casa oye ¿qué tal que ese hoy sea hoy para ti? ¿qué tal que ese hoy sea hoy para ti? ¿qué tal que hoy tú te rindas? pero no por manipulación por eso trato de predicar con la más absoluta honestidad no por no por manipulación no por miedo claro que no sino por rendirte interiormente por exceso de amor por sobredosis de amor la primera vez yo era un adolescente la primera vez que alguien oró por mí pidiendo el don del Espíritu Santo yo veía que cuando oraban por otros la gente lloraba yo decía ¿por qué lloran? cuando me pusieron las manos a mí lloraron por mí yo lloré y entonces yo no quería llorar pero no podía parar de llorar es decir yo estaba en la situación de la muchacha al cantar de los cantares ¡Auxilio! me están atacando con flechas de amor y cuando llegan esas flechas de amor y esas sobredosis de amor uno se rinde y llega una mezcla de alegría de tranquilidad pero es la alegría y la tranquilidad como si uno estuviera flotando en un vacío porque uno sabe que la vida ya no va a volver a ser igual ya la vida no será igual pero ¿sabe qué? no me importa no me importa como esas novelas antiguas muy antiguas esas novelas clásicas por allá de tiempos antiguos en donde el enamorado raptaba a la enamorada y la saca del castillo del papá de ella la saca de ese castillo y se la lleva y cuando esta mujer se abraza a su amado y está feliz porque siente que por fin lo tiene a él y él la tiene a ella en ese momento ella se siente feliz pero ella tiene una certeza mi vida nunca será igual hermanos bienaventurado el que viva eso bienaventurada la mujer que viva eso mi vida ya no será igual esas experiencias son transformantes que impresiona algo así hasta allá llega el tema de la admiración a veces es puro entusiasmo que dura poco la biblia nos cuenta el caso de un muchacho que se entusiasmó con Cristo es que cuando uno conoce a Cristo cuando de verdad empieza a conocerlo se produce una cosa muy intensa dentro y este hombre se entusiasmó con Cristo todo todo lo de Cristo su manera de hablar sus milagros la majestad que irradia su cuerpo leí que los seguidores de Buda admiraban el cuerpo de él y la manera como se movía porque había como una majestad en él seguramente que sí pero mi corazón está con Cristo y sólo con Cristo entonces este muchacho siente esa admiración total hacia Cristo y entonces le dice te voy a seguir te voy a seguir donde vayas no me quiero desprender de ti te das cuenta la admiración acaba en rapto te voy a seguir imagínate lo que es ser raptado por el amor de Cristo hay gente que ha experimentado eso en un par de minutos les voy a contar mi rapto pero antes tengo que contarles lo que le sucedió al chico este del evangelio este hombre del evangelio así fascinado por Cristo dijo te seguiré donde vayas y entonces le puso una condición pero déjame primero pero primero tengo que encargarme de mis padres y entonces Cristo le dice no así no es se perdió de ser apóstol hubiera sido el apóstol número 13 o 14 no sé se perdió la admiración tiene que ser sin condiciones porque la admiración finalmente acaba en la proclamación del señorío tú eres el señor de mi vida yo estaba estudiando física en la universidad nacional de Colombia me iba muy bien yo estaba becado por la universidad tenía ya oferta de una beca para Europa yo iba a ir para Alemania iba a ir para Bocum en Alemania a estudiar física de partículas ese iba a ser mi doctorado pero Dios empezó a entrar seriamente en mi vida esa historia la he contado varias veces ahí está en mi canal de YouTube sobre todo el papel que tuvo la virgen que fue fundamental cerca de la universidad nacional hay una capilla de los padres sacramentinos los fundados por Juan Eymar y allá en esa capilla yo realmente me enamoré del Santísimo y yo iba allá a visitar a Jesús me gustaba mucho estar en ese sitio me gusta mucho estar donde Jesús es peligroso visitar el Santísimo porque en algún momento te puede raptar yo en ese momento tenía 19 años la primera vez que yo pensé en ser sacerdote fue a los 15 pero yo había echado a un lado mi vocación mi posible vocación la había echado a un lado ¿por qué? porque había caído en idolatría de la ciencia no es culpa de la ciencia es culpa mía caí en idolatría de la ciencia en medio de mi idolatría yo había dejado a un lado mi vocación bueno pero la vocación la resucitó Dios a través de la Virgen María que es la historia que cuento en mi testimonio o sea que la escena del Santísimo que les cuento ya fue después de que la Virgen hubiera metido su mano bendita entonces yo estaba ahí en ese Santísimo y acuérdese la niña del cantar de los cantares que dice que la están atacando con flechas de amor ese día yo fui a visitar el Santísimo y no sabía lo que estaba en el arco de mi Señor él preparaba su flecha escondida oiga será tanto que yo me acuerdo donde estaba sentado ese día de esas cosas que te marcan para toda la vida estaba yo sentado ahí sentadito y de repente sale del Sagrario una flecha al centro del alma y que decía esa flecha en su mensaje y que pasa si lo dejas todo y me sigues y yo tenía mi carrera y tenía mi Alemania estaba estudiando alemán yo tenía mi carrera tenía mi Alemania tenía mi física tenía mi mundo armado pero llegó esa flecha y el Señor me raptó me raptó ahora tocaba explicarle a todo el mundo pero yo sabía que no había paso atrás hasta allá llega la medicina la medicina de Cristo no se pierdan el próximo capítulo lo único que les quiero decir es que la sanación produce admiración la admiración produce que te rindas que te rindas por dentro rendirte por dentro te vuelve adorador y cuando te vuelves adorador hay gran peligro de que una flecha te rapte y que tú llegues a decirle al Señor estoy para lo que sea ya del todo me rendí dijo Teresa ya no voy a poner ninguna condición ya del todo me rendí que mandáis hacer de mí y entonces uno se rinde y obedece y cuando uno se rinde y obedece entonces Cristo dice cuánto he esperado este momento cuánto he esperado que estuvieras así dice cuánto he esperado que te amara Cristo estaba esperando ese momento y entonces viene el capítulo de que a ver cómo recuperamos el tiempo perdido Marcel Proust escribió su obra inmortal en busca del tiempo perdido y Cristo cuando uno por fin le dice que sí pero se lo dice a fondo porque se ha rendido interiormente Cristo dice bueno ahora a recuperar tiempo perdido a recuperar tiempo perdido y entonces uno tiene una prisa una urgencia hay que amar hay que adorar hay que anunciar hay que servir hay que evangelizar cada persona lo siente distinto no hay dos personas iguales pero por esa flecha estoy en Chile por esa flecha estuve evangelizando en Taiwán en las montañas de Corea del Sur en el centro de Tokio en el noreste de Inglaterra eso hace la flecha de Cristo cuando por fin te sueltas cuando por fin dices que sí empiezan a suceder cosas como dice el canto carismático cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas maravillosas suceden cosas maravillosas cosas maravillosas y recuperas la admiración tú sabes lo que es venir de tantos kilómetros y de repente sentir que yo soy hermano de ustedes que es como si hubiéramos crecido juntos como si fuéramos de la familia tú sabes que yo miro tus ojos y me parece que tú fueras de mi familia y no nos hemos visto nunca probablemente es el amor de Dios suceden cosas cosas maravillosas gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén pídele a Dios que sucedan cosas maravillosas en tu vida pídeselo tú no puedes vivir en el aburrimiento tú no fuiste creada para el tedio tú no fuiste creado para el aburrimiento para el fastidio tú fuiste creado para que se cumpliera en ti lo que le dijo Cristo a Natanael verás 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 cosas mayores verás cosas mayores